Nos encontramos en la línea de aviación cuadra 3, apreciamos las primeras cuadras. El asiento refleja nuestra buena costumbre de pensar en los demás. Cerramos el asiento a quien nos permite. Cada día más personas observan y reconocen nuestra amabilidad. El asiento. ¿Fuera la opción? Ok, sensación y el un aspecto. ¿A lo esperamos? ¿Estamosando aquí? No, no, no. ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? Si querías que lo has rarla, no está bien, nos r sla putting la luz en la luz ¿Está bien? ¿Están buscando y no sabemos qué pensar en la luz? ¿Está bien, no? No, lo tenemos que jugar. ¿Está bien? No, 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 no.